Jennifer López y Ben Affleck protagonizan un incómodo beso en público. En medio de crecientes rumores de divorcio, la cantante y el actor fueron vistos juntos, llegando en autos separados a un partido de baloncesto en California para apoyar a Samuel, el hijo de Ben. El encuentro entre los actores fue notablemente tenso, al saludarse compartieron un incómodo beso en la mejilla. J-Lo abrazó a Ben con un brazo, mientras él, con una expresión mucho más seria, le dio unas palmaditas en la espalda. Dentro del recinto, la pareja no se tomó de la mano ni mostró otra señal de cercanía. En cambio, el actor se mostró visiblemente molesto por la presencia de los paparazzi. Sin embargo, al salir del lugar, ambos se subieron al auto en el que llegó Affleck y se fueron juntos, dejando a todos preguntándose qué está realmente ocurriendo entre ellos. Y es que hace unos días, durante la celebración de la graduación de Violet, la hija de 18 años de Ben Affleck y Jennifer Garner, también se notó una gran tensión entre J-Lo y Ben, ya que sus semblantes eran muy serios. Un informante cercano a la pareja dijo iOS Weekly que todavía no se han divorciado, pero que están teniendo problemas en su matrimonio desde que J-Lo aumentó su carga laboral, lo que incluye la planificación de la gira. Además, también se dice que el actor vive en un apartamento en Los Ángeles, lejos de J-Lo. ¿Serán estas tensiones familiares la razón por la que Jennifer López canceló su gira? ¿Declarando que no lo haría si no sintiera que es absolutamente necesario? Recuerda dejarnos tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos.